Hoy hace dos años que salió el mal querer y pienso que el tiempo pues corre muy rápido y que han pasado tantas cosas desde entonces y que gracias a toda la gente que le ha dado amor a este disco cuando salió y que le sigue dando cariño y que os lo debo todo y que gracias y que quiero que sepáis que estoy preparando muchas cosas y que no puedo esperar para enseñaros las siguientes canciones y todo lo que está por venir. Bueno yo por amor, bueno hasta bajé en el infierno, eso sí. Lulita en el infierno, en el infierno te atrapa Pon tu cuerpo contra el mío, ya que lo malo sea bueno Na, na, na Te he dejado un regalo de sangre Voy a tatuarme la piel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.